Cada vez que viene Pilar Ortega a Revista de la Una siempre hay oportunidad de dialogar muy productivamente de muchos temas. Pilar, ¿cómo estás? No solo de política, incluso a veces. Exactamente, Arnoldo. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Dos años ya de senadora, un poco más. Un poco más. ¿Ya vas por tu tercer año? Ya vamos por el tercer año, de hecho. ¿La mitad de esta? Estamos, sí, por ya cumplir la mitad del ciclo de la función en esta legislatura. Ahora terminando la legislatura e iniciando la próxima. Pero además es una vida senatorial en el caso del Partido de Acción Nacional que ha estado con muchas vicisitudes en medio, ¿no? Cambio de coordinador, etcétera. Exactamente. Campaña por dirigentes, etcétera. Sí, se ha sentido en el Senado y en el grupo parlamentario del PAN, pues todo el movimiento que se ha suscitado al interior de nuestro partido político ha sido muy intenso. A ver, antes de entrar al tema de tu informe, que ya me vas a decir ahorita las actividades legislativas de este año, te quiero preguntar una cosa. Este fue el semestre, el año en que se cimbró el sistema político por la inconformidad con muchas cuestiones. Digo, que se suma Ayotzinapa, que se suma la corrupción, que se suman las casas del presidente, que se suman los moches, etcétera. O sea, dime tu sensación, tu sensibilidad con respecto al momento político que vive el país después de eso. Y bueno, se vienen unas elecciones. ¿Cómo están viendo las cosas ustedes allá, que están en la cúpula? Bueno, pues sin duda un año complejo, el de 2014, en medio de muchas cosas que están sucediendo en el país. Luego de una actividad legislativa muy productiva, diría yo, con cambios estructurales, pues las reformas, que creo que sí es importante, pues la realidad del país. Ayer lo decía yo durante el mensaje de mi informe, un país que vive un momento muy complicado, con una economía que trae problemas. Además, sí, con el tema de violencia que está en crecimiento, con un gobierno federal que digo yo pasmado ante lo que está pasando en el país, con opacidad en los actos de gobierno. Y bueno, yo creo que ante todo este escenario, sí, el Partido de Acción Nacional trae problemas, pero creo que sigue siendo la esperanza de los mexicanos. Creo que también en el grupo parlamentario del PAN, en el Senado, hemos actuado con responsabilidad. Y en ese sentido, pues sí, avizoramos problemas, estamos también ocupados de esos problemas. Uno de los temas, por supuesto, es el tema de seguridad. Hoy en el Senado estamos ya en el proceso de análisis de todo lo que será esta reforma, que sin duda vamos a hacer una reforma importante al sistema de seguridad. Con las propuestas del presidente después de Ayotzinapa. Que muchos... A partir de esas propuestas, pero no necesariamente... Como el tema policías estatales, manos únicos. Exactamente, la semana pasada justamente abrimos una... pues las audiencias públicas en el Senado, tuvimos la presencia de funcionarios, tuvimos presencia de organismos de derechos humanos, la presencia de representantes del alto comisionado de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, académicos. Empezamos a revisar qué va a pasar con el tema de policía, la diferencia entre mando único y policía estatal. Si efectivamente esta medida de policía estatal va a funcionar, escuchamos las voces de varios alcaldes del país. Estuvieron por ahí cuatro gobernadores platicando también sus propias experiencias estatales. Creo que esto nos da mucha luz. Nosotros nos preocupan dos temas, por supuesto, la posibilidad de la desaparición de los municipios a partir de que el fiscal general de la República, esta figura que todavía no entra en funciones, decida o que algún municipio está infiltrado y que a partir de eso se pueda iniciar el proceso. No, pero tenemos alcaldes que en Veracruz uno ha acusado de mandar matar a un periodista. Estamos a punto de tener en Silao otro indiciado por mandar golpear a una periodista. No solo es el tema de delincuencia organizada. Sí, son muchísimos temas. Es en tema general el tema de derechos humanos. En México, a pesar de que se ha consolidado en reformas importantes a favor de los derechos humanos, pareciera que lo que no está bien es la aplicación. El tema de las políticas públicas y su aplicación sigue siendo el problema. Y luego de repente pareciera muy fácil trasladarle todo el problema de la seguridad al Congreso cuando tendríamos que empezar por reconocer que desde los ejecutivos no se están haciendo bien las cosas. Entonces, sí es una problemática importante. Tenemos la responsabilidad de hacer ese análisis qué va a pasar con el tema de los municipios. ¿Nos deja el tema electoral legislar en paz, reflexionar sobre todo? Esto está también el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción, que es un gran pendiente, a pesar de haber sido el punto número uno de los compromisos del presidente cuando inició su gobierno, pues sigue siendo el tema que pasa en los meses y los meses y los meses y están por concluir esta legislatura y nada del sistema nacional anticorrupción. A pesar de que hay una propuesta seria en la mesa, a pesar de que esta propuesta está avalada por distintas organizaciones como Transparencia Mexicana y la Red por la Redición de Cuentas, el PRI nomás no cede en cuanto a la construcción de esta reforma que queremos en el PAN. Pero tampoco vamos a las demás fuerzas políticas muy insistentes. Cuando les interesa algo se ponen muy duros. Gustavo Madero le interesaba la reforma electoral e insistió, condicionó hasta que lo logró. Tiene que ser el reto. Nosotros estamos a punto mañana de iniciar nuestra reunión plenaria, el Grupo Parlamentario del PAN, y debe ser ese uno de los puntos a poner en la mesa. Si un sistema de seguridad es importante para el país, pero también es urgente para el país un sistema nacional de combate a la corrupción. Estos temas de inseguridad que se vieron en muchos países están íntimamente relacionados con la corrupción, a la que tú te referías, el tema de los alcaldes, el tema de las estructuras de poder que siguen estando... Si parte de la base de que la corrupción es allegarse recursos del Estado, de todos, pues alguien que ya hizo eso es muy fácil. Exactamente. Es débil frente a una tentación de crimen organizado. Por supuesto. Entonces, no podemos seguir avanzando en el país si no antes nos blindamos contra este tipo de fenómenos. Y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Creo que es el gran pendiente en el Congreso. O sea, el PAN va a insistir. Debe de insistir. Nosotros vamos a poner el punto. Lo hicimos desde el proceso pasado. Hubo una gran campaña de difusión que hizo el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional tiene que ser congruente y consecuente con esto. Debe ser el punto medular de su propuesta legislativa. A ver, ahora sí platícame lo que informaste ayer. Bueno, pues informamos este año de logros del Senado que se tradujo el segundo año pues en la concreción de las reformas constitucionales. Si bien el primer año construimos reformas constitucionales importantísimas para el país, el segundo año se caracterizó porque esas reformas se puntualizaran en las leyes secundarias, traducirlas en blanco y negro, aterrizarlas. Y bueno, pues hablamos de estas tres reformas que fueron importantes. Reforma energética, reforma político-electoral, reforma telecomunicaciones que tiene claroscuros pero que finalmente ahí está. Hablamos también de otro tipo de reformas como la Ley de Niños y Adolescentes que pues también se traduce en tener un catálogo de derechos claros para nuestros niños y niñas. Cuando en México se sigue hablando de las vejaciones que sufren los niños migrantes no acompañados cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de hostigamiento y acoso de los niños en las escuelas, cuando hablamos de toda esta problemática que enfrentan niñas y adolescentes de ser llevadas a fenómenos tan terribles como la trata, es importante también que estos temas se pongan en la mesa y finalmente creo que es un gran logro del Senado de la República. Y por supuesto también hablamos de nuestra propia aportación, lo que yo hice, el trabajo que hice a favor de las mujeres, las propuestas que hicimos en cuanto a los derechos de las mujeres, pero no solamente eso, fui la responsable de proponer y diseñar una propuesta sobre ley de delitos electorales que fue la que el Partido de Acción Nacional impulsó y que finalmente se concretó en gran parte en lo que hoy tenemos como ley de delitos electorales y yo creo que también es importante señalar. Y que se ha puesto a prueba esta vez, ¿no? Vamos a poner a prueba estos mecanismos, no solamente el de la Ley General de Instituciones Electorales, el propio INE y su funcionamiento, los propios órganos electorales locales que lo que quisimos fue justamente generar mayor certeza de su actuación y que tengan plena autonomía y que no tengan dependencia los órganos y autoridades locales. Entonces, yo creo que sí va a ser una gran prueba lo que pase en 2015. Bueno, y el tema electoral que cuando se pone también por primera vez se ejercita el tema de la equidad de género. Por supuesto. ¿Estás viendo a los partidos convencidos o obligados? Pues todavía obligados, lamentablemente, pero bueno. Yo te escucho muchas quejas, es que la equidad de género nos obliga y es que nos descompuso todo, etc. Sí, por supuesto. Y no hay mujeres, ¿de dónde las vamos a sacar? Bueno, qué preocupación. Y el problema es que no las ven, pero ahí estamos, ahí están las mujeres. Sí, el problema de la invisibilidad. De la invisibilidad, ¿no? Y pareciera que realmente no están, pero están ahí. A ver, tu partido, platícanos. ¿Qué es el que más debes de conocer? Hoy justamente venía ya checando la lista final, ya tenemos prácticamente, salvo algunos pendientes, todavía claro, de ratificación, pues una integración paritaria de candidaturas, por lo menos ya avaladas por el Comité Directivo Estatal, 11 y 11, exactamente. Creo que con perfiles competitivos, con mujeres de trayectoria política, algunas ciudadanas, pero ya son las menos. Creo que eso… ¿Qué tal no está mal que haya ciudadanas? No está mal que haya sido aduanas, pero yo creo que sí es importante privilegiar la presencia de las mujeres que ya han tenido un desarrollo en la política, creo que eso es importante. Pero pocas encabezan las planillas a las alcaldías. Pocas encabezan. A ver, me acuerdo de Ruth Lugo y quién más. Ruth Lugo, Vicenta de Uriangato, y no recuerdo otra más. Bueno, pero el PRI tiene una candidata en un jicho. Siguen siendo las menos, siguen siendo una minoría. Afortunadamente, pues hoy tendremos un cuadro de regidoras más nutrido, el 50% de las regidurías, no así en las sindicaturas. Otro de los temas que yo decía y que finalmente no se dio, pero pues sigue como una asignatura pendiente, es que las listas las empiecen a encabezar mujeres, ¿no? Primera regiduría, ¿no? Entonces, faltan algunas cosas, pero bueno, yo creo que va a ser muchísimo mejor que los últimos tres años y para atrás, pues muchísimo todavía mejor. Para que se vaya produciendo un cambio cultural, ¿no? Que no seas solamente obligado por la ley. Sí, eso es lo que nos falta. Habría, ya hablando de política, política, no de temas de género, ¿cómo viste, tú eres leonesa, la solución en León, finalmente? Después de tanto jaloneo, de tantos dimes y diretes que, digo, no fueron públicos, nunca los interpretábamos los analistas entre el Comité Nacional, el Comité Estatal, la intervención del gobernador. ¿Te gusta la planilla de León? ¿Te gusta Héctor López Santillana, su composición, el regreso de Carlos Medina a la política? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es una planilla fuerte. ¿Vas a responder políticamente correcta? A ver, vamos a ver los matices. Bueno, conozco a Héctor, creo que es una persona de primera, capaz de encabezar un gobierno municipal con un alto grado de eficacia. Ya fue gobernador interino, fue secretario de gobierno. ¿De hacer campaña también? Sí, y creo que es talentoso, carismático. Creo que fue una buena decisión. Además, se construida, sí, en un ambiente en donde se tuvo que hacer un consenso, que eso en política es parte de la actividad de todos los días, pero creo que salió ganando Acción Nacional y creo que también León saldrá ganando. Creo que la planilla trae perfiles interesantes y creo que hay que poner la prueba, ¿no? Hay que poner la prueba. Tú te vas a sumar, vas a hacer campaña. Por supuesto que nos vamos a sumar, vamos a estar ahí apoyando. Creo que a León le urge mucho el regreso del PAN, extraña al PAN y creo que es una muy buena opción para la ciudad. ¿Las mujeres que van sentidas en representativas? Ana Coco Carpio, Anita Esquivel, Betty Yamamoto. Anita la conozco muy bien, es una mujer muy trabajadora, conoce muy bien el tema de género, creo que va a ser una impulsora de ese tema en el municipio, eso me entusiasma muchísimo. Por supuesto, Betty, aunque no tiene la credencial, es panista, pues ya es nuestra diputada y también es una mujer muy echada para adelante. No tengo el gusto de conocer a Ana Coco Carpio, pero pues me han referido cosas positivas. Su fama la preside, ¿no? Exactamente. Bueno, y enfrente al doctor Córdoba, tú eras amiga del doctor Córdoba, ¿no te llevabas bien con él o no? Sí, sí, por supuesto, yo creo que como ser humano es una persona respetable, como médico, fue un buen secretario de Salud, pero pues tomó una decisión muy equivocada, ¿no? Y yo creo que... Dicen que ellos tomaron una muy acertada. Pues... Pero son las ópticas, ¿no? Pues mira, finalmente yo creo que aquí lo que pesa más es... Ahora deberían sentirse orgullosos, dos panistas pelean la alcaldía de León por diferentes partidos políticos. No, bueno, yo creo que aquí pesa la marca, ¿no? Y el equipo y demás. Entonces, pues nosotros tenemos al mejor candidato y al mejor equipo. Bueno, Pilar, vamos a estar platicando mucho en la campaña, yo creo, ¿no? Para que me digas cómo vas viendo las cosas. Claro que sí. Algo que se nos quede. Pues agradecerte el espacio y decirles a tu auditorio, pues que estamos a sus órdenes en nuestra oficina de enlace, que seguimos trabajando por Guanajuato y por México. Bueno, y los artículos de Pilar Ortega, casi todas las semanas aquí en la revista... En Zona Franca, perdón, en la página, ahí también te pueden leer, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y no le hace el feo a los temas complicados, Pilar, en sus artículos. No, no, al contrario. Muy bien, muchas gracias. Pilar Ortega, senadora del Partido de Acción Nacional. Vamos a una pausa, regresamos. Tenemos hoy la mesa de mujeres en la política, también habrá muchos temas ahí. Continuaremos algunos de los que tocamos aquí. Regreso. Regreso.